Vamos a bajarnos tú y yo en el cuarto, en el cuarto vamos a bajarnos, ok, dale Te voy a enseñar lo que pasó después que colgó el teléfono, después de ser la S, mira Esto fue lo que hizo tu panita Si, la agencia federal Si, mira, yo creo que metí la pata, pues está metiendo feca por la media social Necesito que usted esté pendiente Si, porque es que tú sabes que yo tengo que aparentar que soy un bichote, un duro, ¿me entiendes? Si, si esté pendiente, ya déjame a la familia, que usted esté pendiente porque no va a decir que este hombre me hace algo ¿Me entiendes? Gracias Yo sé, yo sé, yo sé que acabo de meter la pata otra vez, pero Mira, ahí tengo como 5 millones para ti Nada más esté pendiente que yo no quiero que nada me pase Dale Ok, vaya gente No come más pingue, chico Mira Esto no se trata de Anuel ¿Tú sabes de qué se trata? De una niña De eso es lo que se trata, bro Oye Un padre no lo busque tanto Artista o no artista Pobre o rico No lo esté buscando tanto Se ve que Jailene es tremenda en Teresa O sea, un chamaca Bebe billete Y lo quiere Esto es lo que quiere Más nada ¿Me entiendes? Los problemas La ajena En este matrimonio Nosotros estamos de más Sin nadie está de más Él sabe lo que está haciendo, compadre El tipo no necesitaba ir para allá a comer mierda Para estar jodiendo Él sabe lo que está haciendo Está jodiendo Ustedes son unos crédulos Bolones Y Sinai es un zorro Olvídete de rato Ya rato ya le pasó Es un zorro Se está haciendo el zorro Ok Es lo que es Sinai Dale